Tres personas armadas asaltaron la tarde de este jueves dos negocios en la colonia Girasol y minutos más tarde fueron detenidos. Los hechos se presentaron sobre el bulevar Enrique Martínez y Martínez, donde según las primeras investigaciones, los sujetos acudieron a una frutería sobre dicho bulevar, donde amagaron a los empleados y los despojaron de más de 7 mil pesos. Posteriormente se trasladaron a un súper sobre el bulevar Saltillo, donde entró una persona llevándose más de 7 mil pesos en mercancía y 2 mil 500 en efectivo, para posteriormente huir con rumbo desconocido. Motivo por el cual se activó la alerta roja advirtiendo a todas las corporaciones. Elementos de Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos. Minutos más tarde, personal de la Procuraduría del Estado detuvo sobre la calle Emilio Carranza un vehículo sospechoso, resultando ser los actores intelectuales de dicho atraco, por lo que fueron trasladados a la Procuraduría para ser consignados ante el Ministerio Público, quienes estarán en espera de que los afectados interpongan su denuncia y reconozcan a los presuntos asaltantes. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó, Edgar González.